¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Los dos meses siguientes fueron desenfrenados. Viajé a Las Vegas para asistir a una gran conferencia patrocinada por mi nuevo editor, High House. Las Vegas es la ilusión definitiva. De hecho, el hotel que teníamos al otro lado de la calle se llamaba El Espejismo. La legendaria Louise Hay dio una de las charlas de presentación y mientras yo estaba sentado entre el público, me sorprendió diciendo, enfrente de una multitud inmensa, que yo era uno de sus nuevos mentores y que la desaparición del universo le hacía desear practicar el perdón en todo momento. Me sentí muy honrado. También di el discurso principal en la conferencia internacional de un curso de milagro celebrada en State Lake City, Utah. Hablé durante dos horas y la gente se puso en pie para ovacionarme. Sentí que estaba mejorando en la práctica del perdón antes de salir a hablar a la multitud. Los consejos que mis profesores me habían dado me estaban ayudando y conforme pasaba el tiempo, me fui dando cuenta que el verdadero perdón, a diferencia de la antigua versión del mismo, tenía aplicaciones muy prácticas. Siendo un sueño de dualidad, la excitación del éxito también conlleva decepciones. Por ejemplo, la desaparición vendía suficientes copias para llegar al número 4 de la lista de superventas de Nueva York. Pero después, el periódico, el New York Times, decidió no incluirlo en su lista porque según ellos, se producían demasiadas ventas por internet en relación a las librerías. Fue una píldora amarga de tragar porque hizo que el libro no se diera a conocer tanto como si hubiera entrado en lista. También impidió que yo pudiera ser presentado como autor de unas de superventas del New York Times, un ejecutivo de la industria editorial me dijo, te han jodido. Aunque hubiera deseado hacerme la víctima, estaba demasiado ocupado y decidí perdonar y pasar a otra cosa. Además, seguía siendo el autor de un éxito de ventas porque el libro estaba presente en todas las listas. También se produjo un incidente en un programa de la Radio Nacional que se emite de costa a costa y tiene una audiencia de más de 5 millones de personas. Fue una experiencia difícil, pero el resultado fue un milagro. Yo estaba siendo entrevistado por el presentador del programa, un hombre que aparentemente quería hablar de los aspectos sensacionales del libro más que de un mensaje espiritual, cuando de repente empezó a gritarme. Yo estaba hablando de la unidad y él gritó, si usas la palabra unidad, una vez más voy a subirme por las paredes. Su actitud atacante y poco respetuosa era muy evidente y tuvo que ser notada por los millones de oyentes. Pensé, señor, los oyentes de este hombre me van a odiar porque él me odia. Entonces, por hábito, dirigí mi mente hacia Jesús y pregunté, ¿qué debo hacer? Inmediatamente escuché el pensamiento, ¿tú qué crees? Con eso la respuesta era evidente. Perdoné al presentador y después me sentí en paz. Me mantuve sereno y no respondí en el mismo tono. Siguié hablando y respondiendo a su pregunta con calma y finalmente él también se calmó, aunque me sacó del programa después de dos horas en lugar de estar tres horas que habíamos acordado originalmente. Pensé que había corrido un riesgo y había perdido. Lo había hecho lo mejor posible, pero las cosas no salieron bien. Siendo nuevo en el tema de la publicidad nacional, pensé que probablemente había fracasado y que estaba acabado como autor. Me equivocaba. Se produjo un gran incremento en las ventas del libro y lo que es más importante, cada semana se me acercaba gente para decirme cosas muy similares. Oye, te oí en el programa de radio y fue genial. Tú estabas allí hablando del perdón y aquel tipo te estaba atacando. E hiciste realmente lo que decías que hay que hacer. Pude ver que no solo hablas de estas cosas, realmente las vives. Mucha gente oyó hablar por primera vez de mí, de la desaparición del universo y de un curso de milagros en aquel programa de radio. Fue un ejemplo de aplicación del perdón en la vida real que les introdujo a las enseñanzas. Me di cuenta de que el perdón puede tener muchos beneficios adicionales. Me sentí muy agradecido por el resultado feliz e inesperado. La primavera había llegado y era tiempo de que mis sabios ascendidos me hicieran otra visita. Tenía una pregunta que me había estado carcomiendo durante años y decidí plantearla antes de verme envuelto en alguna otra cosa. Había quedado establecido que Pursa fue Tomás hace dos mil años y que será Pursa en el futuro. También sabía que yo era la reencarnación de Tomás en esta vida y sería Pursa en la siguiente. Había quedado establecido que Arten fue Tadeo hace dos mil años y que era Arten en el futuro. Pero nunca me había dicho y yo tampoco había sido capaz de descifrar quién era Arten en esta vida. Gary De acuerdo amigos Tengo una pregunta que me ha estado carcomiendo y también ha sido el tema de gran cantidad de especulaciones. Pursa Ya lo sabemos pero te dejaremos preguntar de todos modos. Gary Arten ¿Te importaría si te pregunto quién eres en esta vida? Arten No me importa que me preguntes. Si a ti no te importa que no responda. Gary Oh vaya No he podido descifrarlo. Cuando Pursa dijo que también te conozco en esta vida no me quedó claro si te conozco muy bien o si apenas te conozco o si ya te conocía como a veces ella habla holográficamente. Si aún tengo que conocerte o al menos dame una pista. Arten De acuerdo amigo mío. ¿Reduciré las posibilidades? En la vida que parece ocurrir en este hilo de tiempo soy una mujer. Gary Muy bien Eso ayuda De modo que eres una nena ¿Eh? Arten Parece más que razonable que sea una mujer. Los simples porcentajes lo sugieren. Fui un hombre hace dos mil años y vuelvo a ser un hombre en la segunda mitad de este siglo y comienzos del siguiente En una última vida ¿Esperarás a que sea hombre siempre? Soy una mujer ahora mismo y mientras estamos hablando y podría añadir que soy atractiva Gary Mi perro Nupi también solía ir a buscar las cosas Arten ¿Sabes? Podríamos hacer una excepción con esa idea de que nadie va a ir al infierno Gary Y también dijiste que nuestra última vida tiene lugar a finales de este siglo Bursa Es difícil colarte una compañero Digamos que comienza en la primera parte de la segunda mitad de este siglo y continúa hasta el siguiente y que en esas mayores lecciones de perdón se producen a comienzos del siglo siguiente Arten Ahora bien Me gustaría ayudarte a descubrir quién soy yo en tu vida actual pero estoy seguro de que te das cuenta que como ha ocurrido ya no sería justo que te diéramos información que te hiciera buscar a alguien antes de que sea el momento de conocerlo Gary Creo que ahí acabas de dar un poco más de información ¿Estás diciendo que aún no he conocido a esa mujer? Es decir ¿A ti todavía? Arten No estoy diciendo nada que no deba decir Puedes extraer tus propias conclusiones de lo que te he dicho pero he descartado posibilidades Ahora no le des más vuelta De hecho lo mejor que puedes hacer es olvidarte de ello Simplemente deja que las cosas ocurran tal como tienen que ocurrir Gary Bien Me siento mejor sabiendo un poco más De modo que supongo que es así como ha de ser por el momento Entonces cuando dices que eres atractiva ¿Quiere decir que estás muy buena? Pursa Creo que ya es hora de pasar a otra cosa Arten ¿Sí? Y lo que vamos a decir solo está pensado para ayudar Lo decimos entendiendo que todo el mundo es completamente inocente y que están intentando practicar lo mejor que saben aquella filosofía o método en el que creen Dicho esto hay muchos profesores espirituales que están diluyendo el mensaje de un curso de milagros enseñando métodos que según ellos están de acuerdo con el curso cuando en realidad no lo están Eso confunde a los estudiantes desviando la atención de lo que el curso enseña hacia otras diferentes y según parece los profesores no entienden que son diferentes porque de otro modo no las presentarían como si fueran lo mismo citando el curso fuera de contexto para apoyar sus enseñanzas Gary Hayas dicho muchas cosas pero sé de qué de qué estás hablando lo veo continuamente En lugar de enseñar el curso a los estudiantes de él algunos muy famosos que crean sus propias cosas y después citan el curso como si dijera lo mismo cuando en realidad no lo es Arten exactamente Un buen ejemplo es la enseñanza de que uno debería estar en el ahora recuérdese recuérdese es por definición temporal porque no consigue retirar los bloqueos que impiden que esa experiencia sea permanente todo lo cual implica que no solo hay una diferencia menor entre el método del poder de la hora y el poder real de un curso de milagros es la diferencia entre estar temporalmente en el ahora de una ilusión y estar permanentemente en presencia de la realidad es absolutamente esencial recordar que a menos que toda la culpabilidad inconsciente haya sido retirada de la mente no puedes permanecer en el presente sin fin de manera permanente es imposible cualquier intento de permanecer en el ahora está condenado al fracaso si no se hace el trabajo del verdadero perdón hasta que no hayas perdonado completamente lo que hiciste y proyectaste fuera de ti no eres perdonado en tu propia mente inconsciente y mientras no lo seas no es posible romper el ciclo de nacimiento y muerte estar en el ahora no cura tu culpabilidad inconsciente ni deshace el ego el verdadero perdón por otra parte retira los bloqueos de la conciencia de la presencia del amor que es su estado natural deshaciendo el ego completamente y haciendo posible permanecer en el eterno siempre simplemente porque eso es lo único que queda esto es algo de lo que Jota dice sobre este importante asunto en el curso eres invulnerable porque estás libre de toda culpa solo mediante la culpabilidad puedes aferrarte al pasado pues la culpabilidad determina que serás castigado por lo que has hecho y por lo tanto depende del tiempo unidimensional que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro nadie que cree esto puede entender lo que significa siempre y de este modo la culpabilidad le impide apreciar la eternidad eres inmortal porque eres eterno eres inmortal porque eres eterno y siempre no puedes ser ahora la culpabilidad pues es una forma de conservar el pasado y el futuro en tu mente para asegurar de este modo la continuidad del ego pues si se castiga el pasado la continuidad del ego queda garantizada la garantía de tu continuidad no obstante emana de Dios no del ego y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo pues el tiempo pasa mientras que la inmortalidad es constante antes de continuar recuerda que cualquier intento de llegar a la eternidad no sirve de nada mientras haya culpabilidad inconsciente en la mente punto esa culpabilidad debe ser sanada antes de que puedas estar permanentemente libre del pasado o del futuro y el modo de deshacerla no es ignorarla pues es exactamente lo que ocurre cuando te cierras y niegas el pasado o el futuro es cuando perdonas el pasado y tus preocupaciones de futuro que se deshacen y el presente sin fin está realmente disponible para ti ese perdón siempre tiene lugar ahora recuerda hemos dicho que no hay diferencia entre perdonar la separación original en el momento en que parece ocurrir y perdonarla ahora mismo porque son una y la misma cosa ahora seguiré con esa cita de Jota que a propósito Gary para tu beneficio la palabra del curso que estoy a punto de usar expiación significa apaciguamiento Gary lo sabía Arten aceptar la expiación te enseña lo que es la inmortalidad pues al aceptar que estás libre de culpa te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y que nunca tendrá lugar en el tiempo el futuro siempre se asocia con expiar y solo la culpabilidad podría producir la sensación de expiar es necesario de que expiar es necesario aceptar como tuya la inocencia del hijo de Dios es por lo tanto la forma en que Dios te recuerda a su hijo y lo que este es en verdad pues Dios nunca ha condonado a su hijo que al ser inocente también es eterno Gary de modo que no hay manera de alejarse del hecho de que siempre se trata de librarnos de la culpabilidad inconsciente que nos libera de todo y antes o después para hacer eso la cosa siempre vuelve al perdón de las relaciones Acten soberbio como dice el curso el espíritu santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo y el encuentro es santo porque tú lo eres el ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado y que debido a que tus sueños no fueron santos el futuro tampoco puede serlo y el presente no tiene ningún significado ahora no tiene significado mientras haya culpabilidad en la mente pero cuando eres libre te abres al presente interminable y a su unidad con Dios para añadir un punto con el debido respeto no deshaces la desaparición de Dios ignorándolo como puedes deshacer la sensación de separación de tu fuente sin reconocer tu fuente cualquiera que sea la razón que inventes para no hacerlo la verdadera razón es la culpa y el resultante miedo de él Gary te oigo no lo ignoro si no fuera por Dios no tendría a nadie por encima de mí Arten aparte de los chistes ¿entiendes lo que te digo? Gary sí tiene que ver con el perdón no se trata de observar tus pensamientos y tus juicios lo que en realidad no es perdonarlos no se trata de aplacar tu ego haciéndote amigo suyo y manteniéndolo intacto se trata de deshacerlo y de volver a estar completo que es lo que Jota habla en todo momento incluyendo el evangelio de Tomás pero tengo una pregunta ¿qué pasa con el simple no juzgar? ¿no es lo mismo que perdonar? cursa esa es una pregunta excelente es cierto que el ego no puede sobrevivir sin juicios de modo que si alguien considera practicar el no juzgar hasta el final acabaría deshaciendo el ego como lo hizo Buda solo que él tenía un poco más que hacer de modo que hasta él vino una vez más el problema es que lleva más tiempo hacerlo así y en realidad es más fácil es más fácil si cuentas con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo para reemplazar lo que hace el ego Jota no solo practicaba el no juicio también empleó una forma proactiva de perdón para cambiar su forma de mirar todas las cosas acelerando así enormemente el proceso por eso pone énfasis en que el curso ahorra tiempo sus conocimientos tanto del misticismo judío como del budismo lo llevaron a una versión más rápida de la salvación en la que no solo se deshace el ego sino se reemplaza por el sistema de pensamiento del Espíritu Santo Arten lo que nos lleva a otro tema y una vez más solo decimos esto para ayudar no sentimos otra cosa que respeto por la persona de la que vamos a hablar se trata de un antiguo alumno del curso que es médico y por eso tiende a expresar las cosas en términos científicos esto puede parecer muy impresionante para los no iniciados una de las cosas que hace es usar la tinesiología que son test musculares para verificar la veracidad de las declaraciones por sus investigaciones médicas algunas personas piensan equivocadamente que ha perfeccionado este método no obstante como en realidad lo único que está haciendo es usar ilusiones para medir ilusiones por definición sus pruebas tienen fallos está usando el cuerpo para probar que algo es verdad como el curso enseña con claridad cualquier cosa que puede cambiar o ser cambiada no es real entonces ¿cómo pueden poner su FN los estudiantes del curso? Gary sí conozco al médico del que hablas pero mi quiropráctico usaba esos test musculares conmigo hace 22 años él era genial y la mayor parte de las veces sus conclusiones eran correctas pero no siempre nada es perfecto y además algunas personas son mejores que otras en la aplicación de este tipo de cosas como en cualquier arte arte sí y el médico del que estamos hablando ahora lo ha desarrollado haciendo de ello un método para testear la veracidad de las declaraciones y convirtiéndolo en una especie de detector de mentiras en esto en esto hay un problema mayor que el simple hecho de que nada en el nivel de la forma puede ser nunca totalmente fiable y cosas que son ciertas pueden considerarse no ciertas equivocadamente el engancho oculto del ego es que ahora la atención del estudiante se dirige al lugar equivocado enfocándose en la prueba ilusoria de una cosa ilusoria en un mundo ilusorio el lugar de donde la atención debería estar que es la decisión de la mente de perdonar el mundo y dejar todo el sistema atrás ese es el enfoque de un curso de milagros Gary sé que ese tipo calibra diferentes enseñanzas a diversos niveles puntuándolas del uno al mil a la gente le encanta pero si él es un antiguo estudiante del curso me pregunto por qué no presto más atención a lo que dice el curso Arden creo que te refieres a enseñanzas como la cita que hemos mencionado antes antes de que la generan las nociones de grados aspectos e intervalos la percepción no existía el espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles Gary si el curso intenta enfocar la atención del estudiante hacia el hecho de que en realidad solo hay dos cosas entre las que elegir y solo una de ellas es el espíritu y hacer la opción por la totalidad Arten eso es correcto la iluminación no tiene niveles o bien estás completo o no estás de modo que cosas como test y calibración no solo distraen al estudiante haciendo que lleve las ilusiones ante la verdad en lugar de llevar la verdad a sus ilusiones sino que además este tipo de pruebas pueden alejar al estudiante de algo que podría ayudarle si lo testea y le sale el resultado equivocado Gary si este médico siempre parece calibrar que los republicanos tienen integridad también calibró a Walmart es una compañía iluminada lo siento pero esa es una compañía que acaba de ser condenada en California por no dar a sus empleados su hora de comer si este es el tipo de conclusiones a las que llega el propio doctor a qué conclusiones van a sus estudiantes aumentando o asumiendo que ellos no son tan buenos como él si le está dejando que se muestre su sesgo personal entonces cómo va a evitarlo los demás arcen simplemente recuerda que la ilusión quiere mantenerte atascado aquí y en algunos casos por fomentar las comparaciones por categorizar las enseñanzas de números y por hacer que todo yo sea real se pone el enfoque en la ilusión que es un efecto en lugar de que en la mente que es la causa entonces antes de que te des cuenta algunas personas están testeando las declaraciones de otras llamando a la gente mentirosa de una manera amable educada e iluminada por supuesto y lo único que conduce esto es a perder mucho tiempo que se podría dedicar a deshacer el ego en lugar de glorificarlo inadvertidamente Gary sí y lo que impresiona a la gente no es únicamente el trabajo científico detallado que hacen algunos profesores espirituales en algunos casos los estudiantes se sienten impresionados por la voz de cierto profesor por su personalidad por su aspecto externo que en realidad no es nada pero lo confunden con iluminación es increíble la cantidad de profesores que hay afuera que o bien dicen abiertamente que están iluminados o al menos no desaniman a los que lo dicen pero son realmente lo mismo que J pueden sanar a los enfermos y resucitar a los muertos pueden dejarse clavar un clavo en la muñeca sin que les duela porque la mente libre de culpa no puede sufrir no lo veo que esté al alcance del nivel de J Arten otro problema de las calibraciones es que si dices una afirmación metafísica simple y verdadera como Dios es amor calibrará cerca de mil no llevará nadie a casa pero calibrará mil si realmente quieres llevar a la gente a casa mucho más rápidamente entonces tienes que hablar del ego y describirlo informar a la gente de con qué tiene que enfrentarse y enseñarle a deshacerlo pero por el simple hecho de hablar del ego la enseñanza tendrá una puntuación menor Gary de modo que si te limitas a hablar de la dulzura y de la luz tu puntuación estará en mil y te quedarás atascado aquí para muchas muchas vidas que si expones al ego lo entiendes lo perdonas y lo deshaces pero evidentemente para hacer eso tienes que aprender sobre el ego y cualquier enseñanza que te haga el servicio de mostrarte lo que te llevará a casa mucho más rápidamente obtendrá una puntuación más baja y el profesor más general que no te llevará a casa con tanta rapidez obtendrá una puntuación mayor Arten creo que lo tienes añade a esta mezcla un detector de mentiras y ya tienes distracciones para toda una vida o en lugar de eso puedes entrenar la mente para ir a casa Gary bien creo que es más fácil hacer el test kinesiológico que hacer el trabajo del perdón pero no me importa yo quiero ir a casa Arten y lo que enseñeras campeón no te dejes desanimar por aquellos que toman cosas prestadas del curso en lugar de enseñarlo también hay gente que enseña exclusivamente el curso sin entenderlo mientras que el curso está abierto a su interpretación pero si estuviera sería inútil lo que hace que el curso sea único es que lo que dice no está abierto a interpretaciones dice que el mundo no existe y solo Dios es real la manera de despertar el sueño de la muerte es mediante el perdón total y sin concesiones de la gente porque en realidad no han hecho nada esa es la manera de perdonarse a ti mismo cualquier otra interpretación es una locura sin embargo tienes profesores del curso que están ahí mismo haciendo que el Espíritu Santo sea como una persona real actuando en tu nombre ahí afuera en un mundo que según el curso ni siquiera existe y alejando rápidamente la atención del estudiante de donde debería estar en la causa en el lugar del efecto y retrasando su progreso y además de lo anterior uno puede deslizarse pasando de hacer que el mundo sea real acabar como Pat Robertson y decir a todo el mundo exactamente cómo deberían comportarse en este mundo ilusorio no caigas nunca en esa trampa respeta lo que dice el curso honra la memoria de Helen y Bill diciendo a la gente la verdad con respecto a su procedencia y a lo que dice no hagas concesiones no te vendas no te preocupes por lo que pueda pasar a la gente si fueran tan listos no pensarían que están aquí Gary consultaría a mi psíquico con respecto a eso solo es una broma me ilusionas el camino de salida según el curso está claro Arten eso es y nosotros no estamos diciendo que el curso sea el único camino lo que decimos es que si vas a hacer el curso entonces hazlo no hagas otra cosa y le llames el curso un curso de milagros y que fue dado para ahorrar tiempo a la gente y así lo elige si no lo hace tampoco importa porque el tiempo no es real pero de ti depende cuánto quieras permanecer atrapado en el ciclo de nacimiento y muerte me gustaría ofrecer una cita del curso que seguirá clasificándote las cosas cuando los sucesos se complican cuando tus vuelos son cancelados cuando alguien se comporta con rudeza cuando llegas tarde y hay una multitud esperándote cuando sientes que ya no quieres perdonar nada más y realmente quieres testear para determinar qué es real y qué es falso recuerda que estas palabras de J que dicen tal como Dios creó tú no puedes sino seguir siendo inmutable y los estados transitorios son por definición falsos eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos cualquier alteración en las condiciones de tu cuerpo o de tu mente así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones esa condición de abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira y lo que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo es mientras estaba sentado allí en soledad sentí más que nunca la determinación de mantenerte fiel en las enseñanzas que mis amigos me habían dado sentí que no sería fácil pero si quería que todo fuera fácil probablemente no estaría en este camino espiritual concreto para empezar fin del capítulo 9 y nos vemos para la próxima más chau